3 de cada 4 piedras recomiendan que las empujes Vale Bueno, pues no puedo empujar porque hay una pelea con Wismichu Hace tiempo, dos razas gobernaron la tierra Humanos y monstruos Un día, una guerra se desató entre las dos razas Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico Muchos años más tarde MT Ebot, monte Ebot en 2000X Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan Bonita música, bonita música ¿Qué le pasa? Oh, se ha caído un agujero raro Ah, donde estarán asallados los monstruos, ¿no? Pobre niña, en teoría, ¿no? Es una niña Me encanta la música así retro Tendo en cuenta que es un juego nuevo, ¿vale? Bueno, sí Actual, por decirlo así Sí, pues nos hemos caído ahí en el fondo del túnel Qué putada, macho Undertale Sí Bienvenidos a una nueva serie Y encima, en español He cogido un parche en español del juego Y esto es Undertale Voy a hacer una serie Y vais a estar aquí viéndola conmigo Pulsa 2 o Enter Pues Enter E instrucciones Z o Enter Nombra al humano caído Vale, vamos a llamarnos... Hostias, tiemblan las letras Qué borrachera, por favor Qué borrachera de programación Vale, soy Fer porque no cae de cara anchoa Lo tengo que confesar ¿Sería usted tan amable de indicarme cómo llegar a las zonas de las tiendas y demás? ¿Este es el nombre correcto? Sí Joder, cómo tiembla el Fer Cómo tiemblan las letras en este juego Vale Somos... Es que parece una niña, ¿no? No sé si es una niña o un niño, pero da igual Es mono Bueno, es mono Tiene un poco... Un poco cara de anchoa ¿De qué va, payaso? Pero es Fer Vale, nos metemos en la puerta del sello, ¿no? ¡Buenas! ¡Eso es Flowey! ¡Flowey la flor! Hola, ¿qué tal, Flowey? Mmm, ¿eres nuevo en el subsuelo? ¿A que sí? ¡Caramba! Debes de estar muy confuso Ya te digo Acabo de pegar una hostia del siglo y no estoy muerto No sé, debo tener una conmoción o algo Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas aquí Supongo que ese tendré que ser yo ¡Listo! ¡Vamos allá! Venga, explícame... Hostia, que me he cometido un corazón ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma La culminación de tu propio ser Tu alma empieza débil Pero puedes hacerte fuerte si consigues mucho nivel Vale ¿Qué significa enemen? Es nivel Pero de amor Nivel de amor ¡Ah! Pues yo tengo muy poco nivel, entonces ¿Quieres algo de amor, no? Sí, dame amor Dame amor, florecita ¿Quieres que... Que te germine? No te preocupes Compatiré un poco contigo Eso, eso Germina, germina Ahí me gusta, que germina Hostia, es que placer Por aquí abajo el amor se comparte Con estas pequeñas bolitas de amistad Bueno Yo lo llamaría polen Pero bueno ¿Estás listo? Muévete Pilla todas las que puedas ¿Vale? ¡Idiota! ¿Qué pasa? ¿What the fuck? Se ha vuelto a bipolar esta flor ¡Idiota! ¡En este mundo es matar o morir! ¿Por qué iría a nadie a dejar pasar una oportunidad como esta? ¡Loco, loco, loco! ¡Muere! Vale, creo que... Que debemos impedir que nos toque... La mierda esta Los círculos, el polen ¡Soy alérgico al polen! ¡Descubierto! Vale, ya está ¿Qué the fuck? ¡Es la criatura! ¡Qué criatura tan terrible! Torturando un alma tan joven e inocente ¡Ja! No tengas miedo, mi niño Yo sí que te voy a dar amor Soy Toriel La guardiana de las ruinas Paso por este lugar todos los días Para ver si alguien ha caído Eres el primer humano que llega en mucho tiempo ¡Ven! Te guiaré por las catacumbas ¡Por aquí! Vamos Vamos con esta... Con este... Con este hipoputa No sé lo que es Bueno, la música es molona Pues mira, voy a ir por aquí Voy a... A trolear un poco Bienvenido a tu nuevo hogar Niño inocente Permítame educarte en el funcionamiento de las ruinas Vale, vas tocando botón y se abren cosas Muy bien Vale Las ruinas están llenas de puzzles Antiguos mecanismos, desviaciones y llaves Uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra Por favor, acostúmbrate a ellos Por favor Hazme el favor de acostumbrarte, eh Vale Hostia, la musiquilla... Mola un huevo, eh Para progresar aquí necesitas activar varios interruptores No te preocupes He marcado los que necesitas activar Vale, esta parte es un poco de tutorial A partir de este momento deja de grabar la cámara Pero bueno, da igual Esto es un gameplay Lo que importa es el juego en sí Así que... Ignorar Que no hay cámara Pulsa Z para leer los carteles Vale Y le he dado la Z, eh Para leerlo Así que... Me adelanto a todo Vale Eso era muy fácil ¿Y si pulso el que no es? ¡No, no, no! Tienes que pulsar el otro interruptor Incluso lo he marcado para ti ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? Espléndido Estoy orgulloso de ti, pequeño Avancemos a la siguiente sala Eh, eh Que troll, ¿no? Que travieso Como humano que vive en el subsuelo Los monstruos te atacarán Deberás estar a... Preparado para tal situación Ahora... Ven, no te preocupes El proceso es simple Cuando te encuentres con un monstruo Entrarás en una lucha Mientras esté en una lucha Entablo una conversación amistosa Gana tiempo Vendré a resolver el conflicto Practica hablando con el maniquí Vale Si mantengo una... Mientras me quiere pegar de hostias Yo mantengo una conversación Para evitar Que haya hostias Estás topado con el maniquí Vale Al centro supongo es lo bueno No Fallo, he fallado El maniquí permanece inmóvil Pensando en sus cosas Vale Un maniquí que piensa Cuidado Ahí, ahí he dado bien Hostia, me lo he cargado Bueno Está bien, está bien Ah, los maniquís No son para luchar Son para hablar No queremos hacer daño a nadie ¿A que no? Sigamos Yo qué sé Si no se... Bah Fin, da igual Hay otro puzzle en esta sala Me pregunto si puedes resolverlo Obviamente que sí Voy más rápido que tú Estás gorda Hostia, pelea Froggit Te ataca Bueno, este supongo que no quiere hablar Las cosas como tú Vale De una hostia Has ganado Consigue... Bueno, ese soy yo hablando He conseguido puntos de experiencia Pues muy bien Vale ¿Ahora qué? ¿Hola? ¿Me quieres dejar pasar? A todo lo del lado Tendré que mirar el cartel de aquí Este es el puzzle Vale, que tenía que hablar Pero... Vin Dame la mano por un momento Loca, loca Mira Como revienta a los pinchos Ella sola Es una gran persona Venga, dale Vamos Algún día llegaremos Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora Lo has hecho excelente hasta ahora Mi niño Sin embargo Te tengo que pedir que hagas algo difícil Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta Perdóname por esto Vale No hay ningún problema Aunque nos pongan aquí música de... De... Somos secuestradores Y hemos venido a por ti Métete en... En nuestra camioneta Vale Esto por ahora no... No tiene gran cosa, ¿eh? A ser que sea una sala infinita Que tampoco creo que sea una sala infinita A ver, estamos en su suelo Aquí las cosas van diferentes ¿What? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja! Se ve que estás ahí ¡Saludos! ¡Mi niño! No te preocupes No te he abandonado Mi niño Me ha adoptado ya He estado detrás de este pilar todo el tiempo Gracias por confiar en mí Sin embargo Había una razón importante para este ejercicio Para comprobar tu independencia Independencia Debo atender algunos asuntos Y te tengo que dejar solo un rato Quédate aquí Por favor Es peligroso que explores por tu cuenta Tengo una idea Te daré un teléfono ¡Oh! Mi primer smartphone Para tener whatsapps Si necesitas cualquier cosa Llámame No, no, no Te enviaré un whatsapp Que es más fácil Sé bueno, ¿de acuerdo? Pero me has dado el móvil ¿O no me has dado el móvil? Caranchoa ¡Ring! ¡Hola! Sí, me ha dado el móvil Al habla Toriel No habrás salido a la habitación, ¿no? Hay algunos puzzles más adelante Que me gustaría explicarte Si lo intentas solucionar por ti mismo Podría ser peligroso Sé bueno ¿De acuerdo? Vale Pues vamos a incumplir Lo que dice esta señora Hacer crujir las hojas Alegramente te llena De determinación Pesas restaurados Vale ¿Salvar qué es? ¡Ah! ¿He guardado la partida? Vale, vale, vale Hostia Es curioso ¡Pelea! Otro Otro Froggy ¿No? Como el Pokémon este De agua Madre mía He dado casi al puto centro ¡Oh! ¡Oh! Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Moscas! ¡Moscas! Froggy brinca de un lado a otro Vale Pues vamos a seguir Muerto Este estaba chungo, ¿eh? Este de una hostia No me lo puedo cargar Bueno, chungo A ver Entre comillas Vale Eso no había que pisarlo Estoy de acuerdo en eso Subo por aquí Vale Cosa sencilla ¡Ring! Hola, al habla Toriel Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? La canela está muy rica El reto de la canela no Pero la canela sí ¡Oh! Ya veo Muchas gracias ¿Va a hacer un pastel o algo? No sé Me llama otra vez Hola, al habla Toriel A ti no te desagrada El caramelo, ¿no? Conozco tu preferencia Pero Podría ¿Pondrías cara de asco Si te lo encontrases en el plato? Vale, vale Lo entiendo Por cierto Gracias por tu paciencia Al final Lo va a hacer de caramelo Porque no tiene canela El pastel Tres de cada cuatro Vale Es que sigo en el mismo tono Vale Voy a hacer todo el gameplay Con esta voz Sin darme cuenta Tres de cada cuatro piedras Recomiendan Que las empujes Vale Bueno, pues no puedo empujar Porque hay una pelea Con un Con Wismichu Venga, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué le hacemos a Wismichu? Toma Le he dado casi al centro Pues de una hostia Me he tenido que margar Pues ya está Empujamos Y ya podemos pasar A la siguiente parte Por ahora son Puzzles facilitos Pero no Dudaremos en que luego Se compliquen más Me caigo a los infiernos Vale No, por ahí no tengo que ir Vale Por favor No pises las hojas Pues mira como las piso ¿Eh? Gilipollas Pelea Vale Otra Rana Uy, que mal Que mal Ha sido mal Croak, croak Me vas a atacar ahora ¿Qué? ¿What? ¿What? Me ha dado, eh Me ha dado Me ha tirado un golpe En fin, da igual No esperaba yo ese ataque De la rana Has ganado Vale Primera hostia Que nos endiñan Es como un puzzle ¿No? No, no, no No sé si habéis visto Que había zonas Por las que sí Que podía pasar Ah, creo que hay que seguir Las El camino de las rosas ¿No? Buah Espérate tú ahora Vale Estirar hacia abajo Para luego hacer un poquito Para aquí Vale, 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 vale Eh, está curioso Venga, otra pelea Sí, dije que sí ¿Esto qué es? Uh, una Una coche Una fregona, ¿no? Lo que es para fregar Chof, chof Venga, friégame Hostia la nieve Me toque cocaína Espérame a ti Detamundo Está bien Está adictivo este juego Venga Muerto Por la gracia Está muerto A ver Espero que Siga grabando Porque ya sabéis Cómo es mi cámara Ahora tenemos Que ir por aquí Ya tenemos que ir Hasta acá Para tirar por abajo Qué puto amo que soy Me vais a decir Que no Vale Muevo esta para acá Porque me gusta Venga Otra pelea Hostia Que son dos Froggit y Wismichu Pues yo creo que Froggit es Peor No sé Ribbit, ribbit Perdóname Dice uno ¡Hala, hala! Que me estoy comiendo todo Vale Pues mira Vamos a atacar el otro Hop, hop Vale Podría Hay más acciones Además de atacar Si actúo Vamos a elogiarle Froggit no te entiende Pero se siente halagado De todas formas Eso no es cargibit Me gusta, me gusta Pero sigue atacando Que deje de tirarme moscas Vamos a seguir elogiándole No te entiende Pero se siente halagado De todas formas Pobre Pobrecillo Está asustado Yo creo Vale No, 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 no Pues mira Te lo has buscado Te lo has buscado Te voy a reventar No sé si hay otras formas De no cargarse a los bichos Pero No sé Me da igual Caso es que lo tenía que hacer Porque estaba ya un poco muerto Quieto ahí Colega ¿Quién te dijo que Pudieses empujarme? ¿Eh? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale Solo por ti Calabacita ¿Qué quieres que me mueva un poco más? Bien ¿Qué tal así? No Hijo puta No Me he desviado Vale Creo que lo he pillado Eso Madre mía ¡Eh! Loca Eres muy loca ¿Eh? Que quieres que me quede aquí Vaya trabajito me estás dando De tu piedra de mierda Que tienes vida propia En fin Da igual Un queso Este queso lleva bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa Pues eso que está caucado ya Hostia Aquí hay como un agujero Igual todo tiene relación ¿No? Aquí está el ratón En fin Da igual Saber que el ratón algún día Podría abandonar su hoyo Y conseguir el queso Te llena de terminación Bien Ya podemos salvar la partida Archivo salvado Pues muy bien Lo vamos a dejar aquí Porque no quiero que se alargue esto demasiado Voy a hacer más partes Porque va a ser una serie Me está gustando mucho este juego Y es que voy a grabar muchas partes O sea Bueno Voy a hacer la partida entera Pero es que tengo ganas De seguir jugando Por favor Así que Chao Yo No 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 Gracias por ver el video.